Música Andamos ahora aquí en el municipio de Cárdenas, recorriendo sus mercados, sus calles, platicando con su gente, escuchando la problemática, pero sobre todo muchas soluciones y alternativas que nos plantean los habitantes de Cárdenas. Música Marco, al igual que Jorge, ya tuvieron la oportunidad de ayudar al Ayuntamiento de Cárdenas, a la sociedad cardenense dentro de la función pública, y nos queda claro que lo van a continuar haciendo. Música 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 Muy contento de andar aquí con Marco Gama, que nos doy nos hace a favor de acompañarnos, con Arturo, viendo las necesidades que tiene Cárdenas, y sentirme muy a gusto porque yo ando aquí en mi pueblo, y decirles que vamos por adelante. Música 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 Música